¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión de Los Palomasos, las charlas en las cuales tenemos con gente experta, con gente que conoce de distintos temas, puede ser acerca de industria, acerca de realización, acerca de producción, acerca de narrativa. Y hoy me da muchísimo gusto presentarles a los invitados de esta noche, ya que tuvimos como que un preludio, un primer episodio en el palomazo anterior, para hablar acerca de industria, modelos de negocios, cómo preparar un exorcismo antes de que sea necesario ejecutarlo. Si escuchan algunos ruidos de fondo es precisamente porque alguien está haciendo esta invocación. Y antes de presentarles a quien está haciendo la invocación, permítanme presentarles. Ahora me da muchísimo gusto, ella nos acompaña por primera ocasión. Así que portense educados, amigos. Alejandra Castro, ¿cómo estás, Ale? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gustazo tenerte aquí. Y desde luego, hasta el final, pero no porque sea el último, sino porque siempre tenemos preparado al conocer al experto, al de la casa, Jaime Rosales. Jaime, ¿cómo estás? Hola, la invocación era, buenas noches, la invocación es, antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo decadente en un rael inmortal. Pero, pero, ¿por qué invocación de ese tipo, Jaime? Este, según estuve, sabiendo, según distintas fuentes, te ha ido rete bien recientemente, hasta encontraste tacos de dos pesos, no sé que también hayan sabido. Ah, de dos pesos en la zona. No, de que han vencido. Pues, mientras sean de animal y no veganos, yo no tengo ningún problema en que sean lo que sean. Este, también depende del tipo de animal, pero eso ya lo averigué, según el tipo de invocación, esperamos que no haya que hacer ahorita alguna especie de exorcismo, como mencionábamos. Pero bueno, el charla, la charla, ustedes la van a poder ver en este momento, la van a poder estar escuchando mañana, este, en la versión descargable, pero para los que nos acompañen, estamos precisamente en la página de Churros y Palomitas, ahí directo, para que no digan que no le tengan miedo a Twitch, miren, ahí estamos nosotros ahí con la transmisión, y aquí tenemos una barrita de chat, que miren, así como le estoy poniendo aquí, hola, ahí se manda el chat, y si nos ven en la charla, aquí en la parte de abajo, se van leyendo los mensajes, y yo los estaré leyendo, si son pertinentes, dentro de la conversación, entonces, ahí tienen todos los links para visualización y descarga en chorrosypalomitas.com, y bueno, vamos a hablar ya un poquito de fondo, este, Jaime, nos gustaría que nos recordaras poquito, porque la última vez que charlamos, hablamos un poquito como que de industria, concretamente en México, ¿te acuerdas más o menos? Tú desglosaste todo perfectamente, y llegamos a una conclusión concreta, llena de sabiduría al final, ¿verdad? Este, pues no, no la recuerdo muy bien, pero pues la conclusión es, este, que no existe todavía una industria sana del cine nacional, y que todavía tenemos que estarla construyendo día a día, este, y que nos debemos de dejar de payasadas, de que solo el cine, de que para el cine, de que todo en el cine tiene que ser gratis, y que solo el gobierno es el único que tiene que invertir, no se construye una industria sana de cine nacional, este, si la, si la lana solo viene del gobierno, si viene del estado, de, de los impuestos. Exacto, pero también curiosamente, esa era como que parte de la conclusión, pero la conclusión real es de, si alguien les está explicando, les platique, les dice que sabe la verdad de cómo se maneja la industria en México, se los está choreando, como dijo este Richard Feynman, este, es como quien te trata de explicar la física cuántica, eso no tiene nada que ver, y precisamente, Alejandra, vamos ahorita contigo, porque tú tienes bastante experiencia, bueno, este, tu función principal es en, ahora sí que en relaciones públicas, pero tienes un conocimiento impresionante, debido a que has, has estado laburando dentro de esta industria, ¿por cuánto tiempo? Ya casi son 10 años. 10 años, ahí humildemente. Ah, sí. Este, ya me dolió la espalda nomás de pensar en ese, en el tiempo. No, no hablemos de eso, por favor. Ok, pero, por ejemplo, actualmente estás trabajando en Diamond Films, quienes se encargan precisamente de la distribución y promoción de distintas obras, entonces tienes, junto con Jaime, tienen un conocimiento de primera mano, muy importante y muy cercano a lo que en realidad está pasando, ya hemos hecho revisión de lo que son los anuales estadísticos del IMSSINE, que sí efectivamente nos sirven para medir cómo es el consumo, cómo es la producción y todo esto, pero sin embargo, obviamente esos son, por los números, cuando son oficiales siempre confía, pero también desconfía, porque no nos sirven para tener una medición tan concreta sobre lo que está ocurriendo ahorita. Primera pregunta, que es poquito lo que hablamos con Jaime. Ajá. Concretamente, en México, pues sabemos que se consume mucho el cine, pero, por ejemplo, el hecho de que se exhiban muchas películas, de que veamos muchas películas, concretamente para la gente que trabaja aquí haciendo o distribuyendo o ahora sí que manejando esto, en el caso de distribución, por ejemplo, con Diamond Films, ¿estamos en un mercado saludable actualmente? No, definitivamente no, o sea, no, 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 para nada, o sea, híjoles, tal vez no debería decirlo. Dios santo. Pero, o sea, empezando desde que no hay una sana competencia, o sea, nos enfrentamos desde majors, o sea, lo estoy viendo desde un punto de vista de distribuidor independiente, nos vamos desde los majors que sacan estrenos como Maléfica, que estrenan este fin de semana con más de mil pantallas que acaparan todos los cines, hasta exhibidores que ya se volvieron distribuidores, y entonces, pues eso nos, se nos complica a todos, a todos muchísimo, o sea, sí ha sido, creo que no ha sido una convivencia sana, la redundancia, este, en cuanto a competencias, repito, o sea, es muy difícil tú como distribuidor independiente poder colocar tu película en un mercado donde ni siquiera hay espacio, definitivamente. Y eso es algo que creo que precisamente nos lleva a tratar de analizar esto. Tenemos mucha competencia, pero también tenemos mucha competencia en muchos mercados. Vamos a ir ahorita contigo, Jaime, concretamente, porque también uno de los puntos que hablamos en la transmisión anterior es precisamente sobre las ventanas de exhibición, y que también tenemos una competencia que no es únicamente, por ejemplo, entre salas de cine. Ale nos menciona algo muy importante, porque, bueno, tenemos ya una saturación, y o sea, tú vas a un cine, y, pues, o sea, Cinepolis hace también distribución, le entró a eso ya, cada vez he estado entrándole más a los madrazos, por decirlo de alguna manera. Y ahorita si bien hablamos, perdón, que te interrumpa, de sala de arte distribución, un nuevo concepto de distribución. Ahorita lo reviso, si quieres seguimos con eso. Pero la cuestión es que no es lo único, porque también tenemos ventanas digitales, o sea, tenemos ahí distintos puntos de exhibición que te están compitiendo, y también el público, pues, a final de cuentas, pues, creo que se le puede ser más fácil, yo mejor me espero, veo la peliculita, o me espero que lo mencionamos, mejor me espero, mira, cuando llegue la película a Netflix o a Prime Video, donde tenga ya los servicios, ¿para qué voy al cine? Entonces, pues, esto igual y no afecta tanto el manejo de ingresos, ¿verdad? Eso en realidad no... Bueno, en este caso yo podría decir que las ventanas de exhibición, que son otras ventanas, pues, resultan a veces, la mayoría de las veces ser más redituables que el estreno en cine, per se. O sea, a veces para el distribuidor, por ejemplo, en este caso, como Diamond, que trabajamos la película desde producción, ya su comercialización en cines, en pantalla grande, hasta las siguientes ventanas, que son las plataformas digitales que ya todos conocemos, Netflix, HBO, Amazon, hasta autobuses, aviones, todas esas ventanas muchas veces generan más ingresos que el cine. Eso es interesante, porque también hay... Y creo que aquí, entonces, Alejandra, ahí se están precisamente... Estaremos viendo tal vez una especie de migración entre que tenemos una competencia por las ventanas que son, ahora sí que llamémosle el... El Brick and Mortar, como sería el manejo de tiendas, sino que los lugares físicos, las salas de cine, sí está habiendo una especie de compensación en el sentido de que se reduce por acá y se está mejorando en las ventanas digitales o sigue siendo muy paulatino, apenas va en crecimiento. ¿Cómo va? Híjole, yo creo que sí es... Sí, obviamente va en crecimiento, pero yo creo que hay veces que sí rebasa. O sea, repito, hay veces que en cine dices, chin, con esta película me fue súper mal, pero pues ya recuperé el doble cuando la vendí en Netflix, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo creo... Depende de cada película, sí, pero yo creo que sí va inclinado a... Hay muchos factores, o sea, desde el ticket price que tiene un boleto de cine hasta lo que te cuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, quieres ir al cine y ver una película, te cuesta el boleto más o menos en un promedio de 70, 80 pesos. Cuando, pues, pagas Netflix, que te cuesta 100 pesos, no sé cuánto cuesta el paquete de una sola pantalla, lo puedes ver a la hora que quieras, con quien quieras, o sea, creo que ese tipo de cosas definitivamente influyen, lamentablemente. Ok, bueno, a final de cuentas son mercados cambiantes. Si les interesa a la gente, en el podcast de Stripand hablamos un poquito de eso en el manejo de cómics, porque también de repente tenemos números muy optimistas, pero cuando se pone uno a hacer la comparación entre el medio digital y medio físico, pues ahí es donde salen los detalles. Jaime, nos mencionabas un detalle muy particular acerca de otras ventanas. Bueno, llamémosle... Perdón que le llame ventana, sé que tal vez no es el nombre adecuado, ya que es más bien un subsegmento dentro de la misma ventana, que es como que un poquito más especializado, ¿no? Lo de casa de arte, si no me falla la memoria. Sala de arte. Sala de arte. Cinépolis acaba de anunciar, como parte del festival, que se va a dedicar... Cinépolis como exhibidor ya tiene una distribuidora de películas. Entonces, Cinépolis va y se encarga de conseguir la película en algún lado fuera de la Ciudad de México, fuera del país, consigue una película como... Creo que el mejor ejemplo es Anon Lighthouses de Caníbal. Bueno, hay otras películas. Ellos van y consiguen una... Sí. Perdón. Sí, no, continuo. Ahorita hablamos. Ahorita buscamos un ejemplo para tener una película. Ellos van a tener un... Ellos ya tienen una película y la van a poner a distribución. ¿Qué es lo que hacen con su película a distribución? Que no nada más se la dejan a su misma compañía llamada Cinépolis, sino que Cinépolis Distribución le entrega a Cinemex películas. Y sale el logotipo de Cinépolis Distribución en una sala de Cinemex. Se la entrega también a la Cineteca Nacional. Se la entrega también a cines independientes. A quien quiera usar la película y exhibirla, se la va a entregar. Entonces, estamos hablando de que Cinépolis está exhibiendo y también está distribuyendo. ¿Qué es lo que se les acaba de ocurrir? Cine complicado, cine de por sí, ya es una distribuidora que se encarga de distribuir algunas películas medio intelectuales y aquí sí las queremos llamar. Se les acaba de ocurrir subdividir y tener una nueva categoría de películas muy de arte y la están llamando sala de arte distribución. Y entonces van a tener cine de distribución y sala de arte distribución. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Pues van a tener nuevas maneras de repartir el cine a distintos medios. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado invariablemente con Cinépolis Distribución? Que las películas no necesariamente en su primer fin de semana de exhibición les va bien, pero por el simple hecho de ser Cinépolis les dan más oportunidad de tener mejores espacios y mejores horarios en las salas de Cinépolis. Y es ahí donde ya encontramos una desviación en el mercado. Una película que llega a una distribuidora independiente con una película no va a tener las mismas oportunidades de tener una buena taquilla o tan buenas oportunidades como las va a tener Cinépolis Distribución o sala de arte distribución. Ese pequeño detalle en donde no hay una regulación, donde no hay una igualdad de oportunidades para todas las distribuidoras es donde te encontramos vicios de mercado, donde no es que estemos hablando de capitalismo puro, sino todo lo contrario. Estamos viendo la posibilidad de que un solo ente controle distribución y controle exhibición, que son cosas diferentes y que mucha gente en el medio comúnmente están combinando o no entienden cuál es la diferencia entre uno y otro. Una pregunta por ahí. Bueno, perdón, antes de pasar eso, Ale, ¿algo que quieras comentar de esto? ¿Algo que quieras agregar? No, justamente hoy hablando del anuncio de Cinépolis sala de arte distribución, híjoles, no sé si se fijaron en las películas que van a traer, que son muchas de las que estuvieron creo que en el Festival de Toronto y que son películas que la verdad creo que sí se están lanzando con todo. O sea, está creo que Lady of Portrait of Lady on Fire, si mal no recuerdo. Hay por ahí otra que incluso estuvo en el Festival de Morelia, pero sí, o sea, digo, nada más para recalcar lo que dijo Jaime, creo que sí es como, sí es, sí es para nosotros un tema bastante complicado el hecho de convivir con un monstruo como lo es Cinépolis, digo, Cinémex lo hace también, pero Cinépolis creo que es el caso de mayor medida, que no solamente distribuye, exhibe, tiene más del 50% del mercado de cines en el país, sino que es estas incongruencias de que de repente a tu película pues le va mal el primer fin de semana y pues sale de cartelera, pero cuando es una película de exhibidores le va mal, pero continúa en cartelera, ¿no? Y es ahí donde dices, bueno, entonces, sumando a eso, sumarle que hay películas que entran con más de 2.000 pantallas, este, que muchas veces, este, no sé, el exhibidor muchas veces te dice, oye, sácala de este tamaño, sácala más chica, sácala más grande, o sea, si es cada vez es más complicado y aparte de eso compite con el mercado, pues con plataformas como Netflix, por ejemplo, que ya ni siquiera salen en cine, sino que se van directo al stream y pasar por pantallas grandes. Y ahí tenemos un detalle y me voy a ir poquito a una revisión histórica, me dicen si se empieza como que a cortar un poquito el audio, porque este Hangouts de repente jala bien y de repente hace de las suyas, creo que ahorita estamos bien, pero podemos tener un poquito de tipo. Bueno, hay un detalle que quiero mencionar y ya lo he mencionado en programas anteriores y es acerca de un caso que se dio concretamente en Estados Unidos que se me hace importante retomar ahorita por algo que estamos mencionando. a los que están viendo en esta transmisión probablemente sepan si no ahorita se los informo que fue en 1948 donde en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos básicamente se estuvo peleando con Paramount Pictures Incorporated y tuvieron un caso en el cual básicamente se enfocaron en los canales de distribución. Larga historia resumida, el caso es muy interesante para los que les interesa concretamente hablar de estos temas, hablar de manejo de industria, de negocios, hablando de monopolios que ya estamos no llegando concretamente a eso pero que tiene algo que ver y es básicamente en las salas de cine en Estados Unidos las cadenas exhibidoras o los estudios inclusive porque estaban muy ligados tú eres la Metro Golden Major tú vas a proyectar en tu sala de cine que tú construiste las películas de la Metro Golden Major si tú eras Paramount Pictures únicamente ibas a exhibir las películas de Paramount igual con Warner con United Artes bueno con todos entonces el caso concretamente se dio porque imagínate que tú quieres ir a ver una película en particular y no podías verla siempre les echo yo tierra los que se quejan cuando no la tienen en la sala que está a la vuelta entonces ya no van a ir a buscarla en otro lado pero este es un caso todavía más extremo en cierto sentido porque es pues yo tengo el control de la propiedad de mis películas y yo la voy a exhibir ojo porque a final de cuentas esto es una estás controlando la cadena de distribución concretamente el caso terminó en que dijeron sabes que tú tienes que darle chance a otras películas de ser exhibidas y eso es lo que tiene que ver con algo de lo que me mencionan ustedes de Cinépolis es de que ok es tu changarro tú construiste tu sala de cine desde luego que tienes que dar es tu negocio en pocas palabras pero sin embargo no puedes bloquear de exhibición algo que se está lanzando para el resto de las cadenas porque es una desventaja desleal concretamente a partir de eso se empezaron a abrir en modelos digitales ahorita tenemos una cosa que es bien fascinante porque obviamente yo si tengo HBO pues yo tengo derecho a ver la película de Martin Scorsese la nueva en HBO porque yo estoy pagando por HBO no sean idiotas no funciona tampoco así el negocio pero a final de cuentas esos son canales digitales y es también en base a los acuerdos pero curiosamente tiene muchos paralelismos con lo que menciono del caso concretamente de United States versus Paramount Pictures ahí pueden ver el Wikipediaso en caso de que quieran ver más detalles en Chorros y Palomitas les puse una liga hace tiempo donde precisamente luego se las comparto donde está esto como que de una manera más folclórica narrada pero a ver voy a regresar un poquito al tema y me encanta ponerme de villano Cinépolis concretamente al final de cuentas son sus salas de cine ¿no? o sea no tienen el derecho para poder no bloquear a los demás pero darle prioridad sabemos que pues los horarios si pones una película muy temprano muy tarde pues menos gente va a ir a verla pero ¿no están en su derecho de hacer eso? totalmente sí pero tampoco creo que sean vaya no podrían sobrevivir tampoco de puras majors ¿me explico? o sea imagínate estrenar Maléfica ¿no? y de aquí a que se estrene el siguiente a una siguiente película de ese tamaño vamos a tener Maléfica durante dos meses tres meses ¿no? o sea somos nosotros la redundancia de distribuidas independientes que vamos alimentando constantemente la cartelera de cine ¿no? tenemos estrenos más constantes pequeños grandes ¿no? o sea somos los que damos variedad ¿no? por decir así creo que una un cine este no se puede no puede sobrevivir de puras estrenos gigantes no no lo creo y al final de cuentas pues creo que es un trabajo proactivo ¿no? o sea es un ganar ganar que no beneficia a nadie el hecho de pues como dices tú de que ellos puedan hacer lo que quieran ok ok este Jaime ¿algo que quieres comentar sobre esto antes de pasar a otro tema tal vez? sí este que exacto que por competencia de mercado es tú si estás dando un servicio al público te tienes que sujetar a leyes a leyes de competencia si tu servicio este no fuera abierto a todo público para que cualquier persona pudiera llegar este y llegar y contratarlo este tendría que haber una regulación en donde pues nada más nada más vendo lo que yo o sea si es un tema complicado de nada más vendo lo que yo hago lo que yo produzco que pueda haber alguna de alguna tienda este tú lo tú lo hablabas con HBO pero lo podemos trasladar a alguna tienda yo tengo una tienda Nike en donde yo solo quiero vender Nike no quiero este vender vender Adidas ni quiero vender Puma ninguna ninguna de esas de esas otras ¿no? entonces si tú estás dando un servicio al público y estás ofertando de varias ya estás ofertando de varios de varios competidores entonces ya tienes que dar este apertura a todas las personas que quieran vender en tu establecimiento al público ok y por ejemplo ahorita hablaban algo que yo encuentro muy interesante y lo empezó mencionando Alejandra y es precisamente acerca de la diversidad y de la variedad efectivamente el mexicano es el público creo que no me acuerdo si somos el cuarto o el quinto mercado a nivel mundial que más consume cine en algunos casos creo que estamos solo después de Estados Unidos este obviamente pues también en la India y China son mercados importantes China particularmente ha estado creciendo sin embargo cuando vemos concretamente los resultados de la taquilla el fin de semana tenemos bueno sorpresa algo de Disney en primer lugar ya lo platicamos que Disney cuando marca territorio pone de repente a los demás un poco en aprietos porque tienes que ver cómo poder competir contra alguien que las distribuidoras perdón las exhibidoras concretamente pues le van a dar mayor prioridad porque pues tal vez es lo que más gente quiere ver entonces este pues tenemos Disney tristemente ya hace un un manejo muy híjole muy controlador tal vez del mercado ahorita quiero hablar más de eso pero antes vamos a ver cómo vamos en la taquilla concretamente en México y estamos hablando de ingresos tenemos algo de Disney luego tenemos algo animado con los locos Adams una nueva versión que no entiendo los casts el casteo por ahí el bromas el joker el guasón como se le conoce en México está en tercer lugar que se ha logrado mantener pero pues también es una película independiente de estudio pero con gran proyección pero bueno se ha mantenido Zombieland que se estrenó esta semana en cuarto lugar después ya tenemos algo que es poquito más de variedades porque todo esto es o reiteraciones o secuelas o están ubicados dentro de un universo ahora pasamos bien a los siguientes lugares tenemos Estafadoras de Wall Street que le fue súper bien Jaime nos hizo favor de mandarnos reportes desde Toronto precisamente sobre expectativas de la cinta después tenemos Gemini Man que bueno tenemos una estrella conocida por ahí pero no viene de algo de secuela hasta el lugar séptimo tenemos algo de cine mexicano y bueno ya tenemos lo que vio cambió todo tenemos este inesperado perdón en el lugar número 8 terror a 47 metros el segundo ataque que viene siendo una segunda parte y un amigo binable una cinta animada para toda la familia estos son los resultados que tenemos recientemente no necesariamente son representativos de lo que pasa en taquilla todo el año o sea hay veces cuando fue Avengers pues ahí tenías los números como que súper súper saltados sin embargo perdón es que ni siquiera son representativos de esta semana sabes a ver desarrolla si estamos solo viendo el top 10 de la taquilla de una empresa que se llama Comscore olvídense de la canacine la canacine copia y pega la canacine se encarga de copiar la información y pegarte los 10 primeros lugares pero no está siendo representativa de lo que está sucediendo este fin de semana en la cartelera comercial mexicana primero ahí no te está diciendo en cuántas salas se exhibió Maléfica Maléfica se exhibió en 2400 salas este fin de semana hace rato Ale decía mil fueron mil 2437 para ser exactos sí o sea fueron fueron casi mil complejos cinematográficos pero 2437 salas en todo el país Los Locos Adams se estrenó en 2220 salas el Joker o el Guasón en este o como este el Bromas este Chuponcito ese Chuponcito se exhibe este fin de semana en 1637 salas ¿a dónde voy? en la República Mexicana existen 11 mil salas comerciales y estamos analizando en estas tres películas de las que acabo de hablar estamos analizando el 40 ni siquiera estamos llegando al 50% de las salas de las salas en el país estamos si no me equivoco por ahí del 40 y tantos por ciento sí son como 6 mil pantallas las que tienen en conjunto estas tres películas este ya ya es exacto entonces y tenemos 11 mil un registro de 11 mil pantallas pero son pantallas tenemos más de 7 mil complejos cinematográficos y es ahí donde nos tenemos que tener que tener mucho cuidado cuando analizamos los números porque no es lo mismo sacar un promedio por pantalla que un promedio por complejo es casi imposible saberlo por pantalla porque en el día a día el gerente del cine dice pues le voy a dar a Guasón todavía creo que puede tener dos pantallas y se la doy extra a quien se la quité a películas nuevas independientes que estoy viendo el viernes vi que mi venta de boletos era terrible entonces se la quito el viernes para dársela a otra a otra película entonces este tipo de manejos durante el fin de semana hacen que cuando llegamos al lunes y vemos lo que nos Canacine puso de copiar y pegar pues no no está representando absolutamente nada no nos está diciendo cómo se desempeñó cada una de las películas este fin de semana quiero rápidamente si me lo permites Dan no no ni creas no no adelante ya sabes es tu programa este dar lo de los estrenos olvidémonos de las películas que ya habían estrenado como Maléfica y como este como Chuponcito y vayámonos a las películas que estrenaron este fin de semana yo tengo en el estreno son 3 4 5 6 7 8 9 10 11 películas comerciales estrenadas este fin de semana sin contar el festival de cine Morelia que de repente tuvo películas que solo exhibieron en un solo lado porque el festival es una sola copia una sola exhibición ni ni exhibiciones especiales que si hubo durante un el festival de cine alternativo ahí mismo en el festival no nada más 11 películas comerciales estrenadas este fin de semana primer lugar en promedio por complejo cinematográfico los locos Adams ese fue el número uno el segundo lugar Zombieland con 434 personas en promedio asistente por complejo o sea es un promedio este tercer lugar el bodrio ese que bueno está bien no voy a hablar mal de una película que no he visto pero pues no voy a ver la de Inesperador la del aborto esta de Eduardo Verástegui esa fue la el tercer estreno más importante de este fin de semana con 425 cuarto lugar Estafadoras de Wall Street de Diamond Films de donde es este Alejandra entonces de todos los estrenos cuando nosotros pensamos que Estafadoras había quedado en el de la canacine ¿cuánto? que no eran 14 14.1 14.1 lo importante es que por por complejo cinematográfico Estafadoras de Wall Street hizo 358 personas ese es el dato relevante no los 14 millones de pesos o sea por supuesto esos van directo a las arcas y ya cada distribuidora tiene su negociación pero para nosotros como industria en esto que estamos hablando es lo importante es la gente que se metió a ver la película ¿cuánta gente entró a ver esta película por cada uno de los complejos en donde se exhibió y ya vemos que películas como una cosa que se llama El Triunfo de Vivir quiero comparar Los Locos Adams 1176 y El Triunfo de Vivir que fue el último lugar que nadie había oído hablar de esa película quedó en tuvo 16 asistentes por cada complejo si no me equivoco estuvo en 3 complejos cinematográficos entonces esas son las cifras que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo cómo se desempeñó el estreno de las películas este fin de semana y un último detalle perdón antes de pasar contigo ahorita Alejandra y revisando bueno estuve ilustrando un poquito a los que nos están acompañando en video por ejemplo la cartelera del día de mañana en Cinépolis nos ayuda a ver esto Cinépolis Universidad que es uno de los complejos más más fuertes y más grandes no solo en México sino en Latinoamérica y puedes ver ok si tenemos alguna diversidad tenemos el caso de sala de arte con una una proyección de una película estafadores de Wall Street con en una sala con horarios más o menos este repartidos el lagrimita también ahí está inesperado también pero también aquí es donde uno puede ver sin necesidad de ir a revisar concretamente los números de taquilla la cantidad de asistentes que son cifras que nos mencionaba Jaime más especializadas y que son un poquito inaccesibles para el público en general pero obviamente que uno empieza a ver tendencias de mercado en base a la cantidad de proyecciones a la cantidad de horarios y sobre todo el idioma para los que están chillando de que no me ponen película en inglés pues es porque la gente va a ver más la película en español mi chavo o sea esto también es negocio pero por ejemplo Proyecto Géminis ya va de salida está más muerta que mi carrera como bailarín del Bolshoi pero curiosamente también ya ayuda a reflejar un poco y nada más ya para redondear este dato agarra la de Cinépolis perdón la de Cinemex aquí porque efectivamente están marcaditas aquí con la raya lo que nos ilustraba Jaime lo que nos mencionaba la cantidad de estrenos que hubo este fin de semana fue abrumadora y creo que fue un poco fuera de lo fuera de lo normal ya que usualmente son de 3 a 5 creo a lo mejor yo estoy mal estrenos por semana estoy muy mal demonios que bueno es para que me corrijas Jaime ¿cuántos son por promedio? el promedio ya es de inclusive 7 estrenos por semana este sí fue un fin de semana excepcional porque fueron 11 pero ¿sabes qué? también todo el mundo ahorita estamos en el atasque de hay que estrenar porque se acaba el año vienen los Oscars y hay que terminar o sea también ahorita se vienen meses así o sea estos últimos dos meses yo creo que vamos a tener estrenos cada fin de semana grandes de 10 11 películas así cada fin de semana Dios santo una pregunta este Ale y tal vez me voy a salir ligeramente de de tema pero bueno tenemos otra cuestión que dentro de los mismos complejos cinematográficos también se está aprovechando y tenemos proyecciones de televisión porque no hay otra manera de hacerlo digo yo vi episodios de Game of Thrones en salas de cine este y tal cual era conectaban el decodificador de cable a la proyección y pues la imagen se veía pinchísima pero pantalla grande qué emoción pero por ejemplo la exhibición dentro de estos mismos complejos de partidos de la NFL que ahorita estamos en temporada tiene algún efecto en el manejo de la proyección de salas o nada que ver te refieres a competencia o sea en el sentido de que les está cerrando posibles ventanas de exhibición este pues simple y sencillamente porque tal vez el complejo decidió pues saco más con un partido de 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 fútbol americano que una sala que pudo haber sido aprovechada por un mercado de de cine de variedad llamémosle así claro probablemente no directamente a distribuidoras medianas grandes independientes como como Diamond o como Les Corazón creo que ese tipo de cosas afectan a distribuidoras más pequeñitas como un Alphabill o sea por ponerte un ejemplo este al final del día pues si sigue siendo un espacio que alguien pudo haber ocupado si no que haya tanto impacto no lo creo porque pues por lo general son eventos especiales que son un día específico en un horario específico este que no que no suelen afectar tanto ok ya si es que tenía la duda porque de repente perdón me pongo ahora curiosamente a los que siempre critico son a los mártires del cine nacional marca registrada porque son los que se quejan siempre pero curiosamente con con cierta razón sobre estas limitantes ahorita nos estaban mencionando precisamente por ejemplo del hecho de cuando Cinépolis está pues no invadiendo espacios pero si pues tratando de manejar una línea tal vez un poco más directa en en el sentido de que ellos también ya hacen distribución y de repente pues si obviamente ellos van a estar no bloqueando o si dando preferencia que es lo que mencionamos al principio pero pues de repente son cuestiones que hacen que sea un poquito más más complicado pregunta porque ahorita vimos en el en el mercado vimos una película de 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 cine nacional y ahorita que estoy hablando de los mártires del cine nacional este fuera de videocine en realidad hay alguien que pueda hacer buena distribución de cine en México en este sentido y que no no se vea tan afectado o en realidad todos están más jodidos en cuanto a películas mexicanas en si bueno en en alcance y distribución por ejemplo pues el caso particular de videocine es yo creo que la cantidad de impactos que tiene no olvidemos que videocine es parte de un consorcio gigantesco que es Televisa entonces de entrada para para ellos es mucho más fácil vender una película ¿por qué? porque pues ya cuentan sin necesidad de invertir casi nada este promoción ¿no? de sus películas en todo en todo lo en vaya en todos los programas de Televisa radio televisión este en sus plataformas de internet y demás o sea si genera un impacto sí creo que sí este y y vaya creo que sí parte de parte de la del éxito que ellos han tenido es justamente eso ¿no? o sea que que literal la película que distribuye videocine es película que ves en todos lados ¿no? y que ya manejan esta fórmula que es que todo el mundo conocemos con actores de fórmula que ya sabemos que van a vender ¿no? este ahorita en el caso de que estrenaron un papá pirata se llama con Miguel Rodarte bueno yo creo que sería como creo que es el estreno más bajo que han tenido en todo el año este ahí sí particularmente digo yo en mi caso yo no vi tanta promoción no sé a lo mejor no puse tanta atención pero este no yo creo que o sea ya ha habido casos de éxitos ¿no? o sea en el caso por ejemplo de Diamond que ellos estuvieron ¿qué culpa tiene el niño? o la de me asusto me gusta pero me asusta que fueron éxitos de taquilla vaya no influyó realmente la distribuidora yo creo que más bien este son fórmulas y pues sí que obviamente que videocine le trae un monstruo un conglomerado atrás que Televisa que pues siempre ayuda ¿no? ok ok pero bueno vamos a hablar ahora sí ya después de estar este con perdón yo tiendo a ser muy disperso y me encanta hacerla de emoción para abarcar muchos temas pero vamos a hablar ya concretamente a menos que Jaime este tenga algún otro comentario Jaime no 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 pausa dramática no ya vamos a hablar concretamente sobre la labor y ahora sí ya casos concretos este lo que hace Diamond Films ahorita estamos viendo y concretamente ya tenemos un lanzamiento que ahorita vimos como como le estaba yendo precisamente en el manejo de cartelera pero sin embargo no sé si nos puedes platicar este un poquito Ale acerca de por ejemplo lo que se hace en el manejo precisamente ya vimos el panorama que en realidad creo que eso fue toda esta primera parte el cual puede ser de competidor competitivo desolador no quiero usar esa palabra pero al final de cuentas hay quien lo pueda interpretar de esa manera pero sin embargo dentro de esto creo que Diamond ha logrado encontrar algunos nichos bueno no nichos algunas oportunidades que ha estado logrando aprovechar caso concretísimo y ahorita la tenemos ahí en cartelera en primer plano las estafadoras de Wall Street obviamente es una cinta que a final de cuentas no te va a poder competir con una maléfica si nos vamos como que de y son personajes femeninos fuertes y queremos irnos a esos clichés que son muy ambivos en realidad pero que sin embargo apela a cierto tipo de público claro es otro target exactamente entonces podrías platicarnos un poquitito tal vez acerca de por ejemplo el manejo la selección precisamente tal vez de películas de mercado o incluso de ventanas porque también hablabas hace rato que tal vez en la venta de derechos de distribuciones de otros lados de otros medios en realidad está el negocio ya que tal vez por acá se está reduciendo que nos puedes contar al respecto Ale bueno pues en el caso particular de Diamond Fjords es un poquito diferente o sea nosotros somos una distribuidora internacional o sea tenemos presencia en toda Latinoamérica en México en España y creo que me parece Portugal o sea es una distribuidora que son inclusive nuestras películas mexicanas estrenos mexicanos como fue mamá se fue de viaje polvo que va a estar próxima a estrenarse también son películas que también se distribuyen en Latinoamérica y que bueno pues siguen siendo ventanas para nosotros importantes la selección de las películas bueno pues casi digo no es mi papel esa parte y eso ya lo son los dueños pero bueno pues nosotros vamos a los mercados los mercados internacionales que ya conocemos a los festivales revisamos qué películas creemos que pues tienen potencial hay muchas películas que se compran desde el guión desde desde el director ¿no? o sea que sabes oye pues la dirige pulano de tal por ejemplo en el caso de Scary Stories que fue la producción de Guillermo del Toro sabíamos que era una película de Guillermo del Toro no había cuando se adquirió la película ni siquiera sabíamos quiénes iban a estar no teníamos ni siquiera una imagen de lo que podría ser ¿no? pero confiamos en pues en esta fórmula bueno a ver es Guillermo del Toro este sabemos que es una producción de calidad este ya Diamond había trabajado con Andro Bredal en en la autopsia que la autopsia ay se me fue el nombre de esta película conocíamos al director ¿no? entonces este muchas veces es literal arriesgarte no es como que vayamos con una fórmula segura sino que muchas veces tomamos el riesgo porque si no bueno creo que esta persona que ya conocemos que conocemos su trabajo detrás y demás pues no tomamos el riesgo en el caso bueno ya a la hora de venderla pues es desmanuzar la película ¿no? ahorita lo que mencionaban de estafadoras pues o sea los números que vemos ahí para una película mediana al final del día no parecieran ser tan malos para nosotros pues sí fue un pequeño golpe porque sí quedamos 17% abajo del estimado que teníamos este evidentemente pues películas como Malifica influyen como la familia Adams influyen ¿por qué? porque la cantidad de pantallas que tienen es otra clasificación ¿no? este eso también hay que tomarlo en cuenta para que la gente entre al cine es un factor importante y bueno ¿no? o sea nosotros para trabajar una película pues siempre tratamos de ver las fortalezas y debilidades de cada una ¿no? en el caso concreto de las estafadoras de Wall Street es que pues sabíamos que tenía un caso conocido Jennifer López es una persona es una actriz que vende y vende muy bien este pero pues también sabíamos que era una vaya una historia fuerte no recuerdo ahorita bien creo que tiene clasificación B15 este con riesgo de que pudo haber sido o sea sabemos también el potencial que tienen las películas y por eso o sea a partir de ahí es que nosotros decidimos cuántas pantallas es lo ideal con las que podemos salir en este caso fue una película mediana que salió con 500 pantallas un poquitito más que lo que salió Zombieland este y bueno en concreto pues son las son como las vertientes que nosotros tomamos para pues para poder trabajar una película y creo que tiene que ver y me gustaría que pasáramos ahorita contigo Jaime algo de lo que tú nos mencionabas precisamente porque tiene y lo hemos mencionado en su momento en el caso de Cine Caníbal que es un caso muy interesante como lo manejan ellos porque ellos tienen sus fans y son los cuales de yo solo voy a ver películas de arte porque Cine Caníbal tiene el sello de garantía y bueno ya lograron construir una reputación de esta manera pero curiosamente creo que han logrado manejar en el sentido de que ok tengo manejo 50 copias a nivel nacional por poner un número que es aproximado pero que sin embargo ahí aumentan los números por sala que curiosamente está la cuestión en parte de lo que mencionamos ahorita nos podrías hablar un poquito más acerca de eso precisamente sobre la importancia y un caso bien concreto ahorita estaba revisando los números de Hustler ya vimos los números que tiene concretamente en México tenemos actualizado en The Numbers que nuevamente son fuentes oficiales si quieren algo como Rentra que les da mucho mucho mejor este seguimiento en Reino Unido le fue de maravilla Ale dime que ustedes la estaban distribuyendo también en Reino Unido porque ahí sí le fue súper chingón no demonios seguido de Australia Rusia Holanda Francia México curiosamente a México no le va digo aparece en la lista ojo porque también es como estamos comparando y es el punto que quiero que pasemos ahorita precisamente sobre los números que tienen tienden a ser mayor relevancia Jaime tú ya nos hablabas sobre los números de personas por sala no personas de asistentes concretamente por función cuáles son algunos de los otros números que en realidad vale la pena ponerle atención y no necesariamente los números de taquilla o como ahorita te digo aparecemos en el número 6 de distribución de esta película y en realidad eran 7 los países pues no es no es tal vez muy alentador son más pero bueno es este los números depende de cómo se interpreten Jaime nos puedes contar un poco de esto sobre los números que en realidad son importantes sí creo que creo que no está mal que nos fijemos en la taquilla semana a semana creo que lo más importante no debería ser el top 10 sino el top 10 con relación a la cantidad entiendo que entiendo que de dinero pero podemos ver el número de asistentes que tuvo cada una de las películas pero creo que la canacine debería estar mejor informando sobre los estrenos de la semana cómo le fue a los estrenos de la semana y que además si sea un apartado especial cómo les fue a las películas mexicanas en exhibición en la semana y no nada más del 1 al 10 copio y pego la cantidad de personas y la cantidad de dinero que generó la película creo que sería bueno que se aportaran más datos como la cantidad de pantallas en donde se exhibió la cantidad de cines o de complejos cinematográficos en donde se está exhibiendo la película hay muchas hay muchas cosas que se pueden que se pueden reportar semana con semana creo que sería importante además resaltar cuánta gente fue al cine en total este fin de semana este o sea el total de todas las películas de todo lo que se está exhibiendo la taquilla de este fin de semana fue de 229 millones de pesos el acumulado total y depende depende de la película en exhibición depende del estreno cuando se estrenó el Joker el Joker si no me equivoco debe tener tres semanas ¿no? entonces cuatro estamos en la cuarta semana hay otra cosa que perdón que te interrumpo antes de que se me vaya mientras yo busco creo que hay otra cosa que no estamos tomando en cuenta y es los formatos con los que se estrenan las películas o sea no olvidemos que el formato equivale también a un ticket price que era lo que platicaba hace un momento que en promedio el ticket price está en 70 80 pesos pero cuando una película se estrenó en formatos como Maléfica por ejemplo que se estrenó en 4D que se estrenó en IMAX que a veces se estrenó en 3D pues son boletos que que aumentan su valor a 140 150 pesos muchas veces y que eso incrementa la taquilla que muchas veces a lo mejor dices bueno pues se metieron 200 personas este no me checa porque hizo tanto dinero ¿no? es que hay que considerar siempre también el formato en el que se estrena igual los VIPs los platinos todo eso son variaciones y que también tenemos que considerar para poder medir el resultado final de la taquilla una pregunta ahorita que lo que lo mencionas Ale es algo que yo he mencionado pero obviamente yo lo digo así como que de bote pronto porque es algo que me suena lógico y es algo que por ejemplo Cinemex tiene digamos que tres tres variedades de pantalla en base a costo más recurrentes sin importar el formato si es 3D 4DX o esas madres el Rascahuele pero si tienes por ejemplo el Platinum el Premium y la sala regular sala regular entra dentro de los precios que tú manejabas y había un factor por ejemplo en cines en la Ciudad de México como en en ciertos cines este ay se me fue el que está por en la Roma este ah Insurgentes Insurgentes exactamente donde pues desde que le hicieron la remodelación ese era uno de los cines característicos Casa del Fico en varias proyecciones etcétera donde pues ya nomás tienes la sala de medio de medio pelo de mayor pelo y curiosamente ya son salas que en lugar de ser de 40 50 asistentes son de 20 aproximadamente 20 26 en los cuales estás pagando no los 70 no los 80 sino 100 110 pesos o 110 pesos en promedio pero curiosamente y tenías la selección de las películas que en otro lugar son las de sala de arte o llamémosle como son las que no son para todo público entonces ahí hay injerencia por alguien más o literalmente son las exhibidoras las que deciden sabes que esta película pues sé que más bien le voy a recuperar con pocos boletos o mayor precio o ustedes pueden tener cierta injerencia en ese sentido sí o sea en el caso de los cines sí evidentemente nosotros al momento de programar una película sí pedimos por supuesto estar en los cines más importantes ¿no? tenemos un top de cines tanto Cinépolis como Cinemex que son que sabemos que son los donde más va la gente ¿no? en el caso de Cinépolis sus tres cines más importantes es en primer lugar Forum Buena Vista Universidad y Perisur ¿no? son los tres cines más importantes en el caso de Cinemex Delta es el cine más importante me parece que Antara también y no recuerdo cuál era el tercero pero bueno o sea siempre buscamos estar en ese en esos complejos ¿no? o sea si injerencia como tal pues sí o sea tratamos de ¿no? al final del día son solositudes es más bien como el wish list o preferencia ¿no? y lo peleamos tratamos siempre de pelearlo si es una batalla campal que la verdad la gente que de ventas pues si se avienta ahí sus rounds de oye por favor ¿no? hay muchas veces que hay que rogar y suplicar pero sí o sea tratamos siempre de estar en esos complejos y pues ya evidentemente el ticket price eso sí pues lo delimita el cine ¿no? también hay que tomar en cuenta que pues el valor o el precio del boleto pues sí depende también de la zona en la que está el cine claro 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 sí no es lo mismo este y también eso se refleja obviamente en el resto de la república casos muy concretos donde tengo información de primera mano en León Guanajuato concretamente dentro de la cantidad de complejos cinematográficos pues ya resulta que si quieres ver una película en su idioma original pues efectivamente pues ya tienes que irte a la sala VIP que está en ay mi carnal está conectado en línea este malpensante en Twitch mándame el mensaje si me acuerdas el cine donde tienes que ir allá en León para verlas en idioma original porque el resto de las salas está únicamente en español este ya no puedes ver prácticamente nada pero también obviamente allá los costos son mucho más baratos que en una ciudad de México en un Monterrey en un Guadalajara que obviamente son los más altos pero bueno Jaime estaba buscando un número no sé si ya lo encontró sí ya lo tengo a ver por ejemplo el día que se estrenó Guasón o este Joker la asistencia total de absolutamente todas las salas todos los complejos todas las películas fue de 5.8 millones de personas este fin de semana fueron al cine 4 millones de personas ahí ya tenemos primero una disminución de 1.800.000 personas menos en el cine ¿no? ese dato número uno dato número dos la cantidad de dinero no nada más la cantidad de personas sino cuánta lana para el estreno de Joker fueron 343 millones de pesos para este fin de semana que no hubo estreno de Joker fueron 229 millones de pesos entonces ahí ya estamos viendo los este asunto que Alejandra hablaba del precio del precio del boleto del promedio del precio del boleto la proporción no es igual entre la cantidad de personas y la cantidad de dinero ingresado cuando se estrenó este Joker la gente fue a más salas y fue a salas más caras ahora este fin de semana la gente no solo fue menos al cine sino que además fue a salas menos caras entonces no había tanto 3D no había tanto 4DX porque no nada más tú hablaste tres formatos la verdad es que son muchos más sí son muchos más ¿no? este entonces este tipo de cosas de los números que la que esta que este resumen que manda Canacine copia y pega Canacine todos los lunes este no refleja no te habla de la industria si está sana la industria mexicana si a las películas mexicanas les está yendo bien si la gente está yendo a ver cierto tipo de cine mexicano ya lo habíamos platicado lo hemos platicado varias veces a la gente no no le gusta en general cine mexicano independiente este artístico con ciertos valores de producción la verdad es que al al aficionado al cine mexicano solo le gustan las comedias estas comedias sin mencionar nombres pero pues estas comedias que me han tocado o sea yo este yo he trabajado comedias en donde este pues no hay un mensaje ulterior no hay este algo que un mensaje que quieras dar algo un valor extra en la producción en el guion este no lo existe y son películas que lo que único que les interesa es generar dinero porque son la típica comedia romántica este con un desarrollo muy plano muy lineal un resultado final que todos lo conocen todos sabemos perfectamente bien en donde va a terminar esta película pero también tenemos una una cuestión y bueno estamos a punto ya casi de pasar a las conclusiones este antes de terminar este programa pero hay una hay una duda Jaime este y también Alejandra no sé quién quién me puede iluminar poquito porque también tenemos hablamos de preferencias ahorita tal vez hablamos de la animad versión que tiene el mexicano a menos que tu director sea Cuarón o a menos que tengas de talento a Martí Gareda por cierto mañana en Cine Vértigo que ya va a estar abierto para todo público no le digan el resto de Martínez porque se me infarta si le digo que ya va a ser para todo mundo este vamos a hablar concretamente del talento femenino en la industria mexicana y como si son taquilleras vamos a hablar de casos como desde Lola Lateralera hasta Martí Gareda para que vean que si tenemos hay trayectoria pero también son figuras construidas pero sin embargo en México hay una animad versión en general hacia el cine mexicano a menos que te apellides Cuarón del Toro o alguno de esos director setes que están dirigiendo más bien en el extranjero porque en México pues la neta no se da sin embargo y ahí vamos a la pregunta en México hay una preferencia muy marcada para el cine de horror y sin embargo casi no tenemos cineastas mexicanos que manejen este género hay una desconexión creo que ahí o estoy en drogas como siempre yo creo que el cine de horror no es algo fácil de hacer o sea de entrada creo que no es algo fácil la comedia es mucho más sencilla porque ya son repito creo que hemos estado trabajando con fórmulas en cuanto al mercado de cine de horror creo que sí está completamente dominado por el mercado extranjero en ese caso y sí o sea el público mexicano tiene sus preferencias no el si mal no recuerdo creo que el género más popular en México es la acción seguido del terror y la animación y hasta el último la gente prefiere ver los dramas no y eso ya sea cine mexicano o cine extranjero también inclinado un poco más hacia el formato doblado al español que es subtitulado por eso que vemos mucho en provincia o en cines de estos populachones que la mayoría de las películas exhibidas están en esos formatos no sé Jaime ¿tú qué opinas? primero les dijiste provincia y se me van a ofender refeo los de provincia no 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 los de provincia son bien persinaditos oigan 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 yo soy orgullosamente rancho de provincia entonces y me va a la mano de lo que digan sí, güero de rancho y rápidamente comentarios llame en León, Guanajuato concretamente es el complejo de Altacia ya nos dejaron los comentarios que es donde les mencionaba que solo puedes ver en su idioma original y pagando más pero sí así se las gasta uno en provincia de veras es que hay películas que sabemos perfectamente bien que no van a hacer mucho dinero y los exhibidores lo saben y dicen bueno órale no vas a ser muchos asistentes pero a los asistentes que quieran ver esa película les voy a tratar de sacar la mayor cantidad de dinero posible exprimirlos exprimirlos al máximo por eso hay cine ese cine de arte ese cine de culto sale más caro y eso eso hace que haya películas que diga este que diga la gente no pues me sale más caro nada más me lo voy a encontrar en este Cinemex Casa de Arte en Reforma o en Reforma 222 o en este en algún lugar en Polanco o en San Ángel o en Santa Fe y que entonces las películas exhibes películas que se supone son de un valor de producción más fino más elevado con un guión mucho muy especial y las mandas esos cines y truenan y entonces ¿qué es lo que le dicen? uy no tu película tu película chafeó en la primera función mejor metí otra vez Joker que también es cine intelectual perdón sí 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 y pues mejor hago Joker que tengo cine intelectual este cine donde hablamos de trastornos psicológicos y mentales de la sociedad contemporánea perdón ni tan contemporánea porque está en los ochentas y entonces ya encontré cualquier justificación idiota para meter a una película que es un cine 100% comercial en una sala de cine de arte este y no funcionó por y con eso a decir que el cine mexicano no funciona en ese tipo de complejos entonces yo perdón yo voy y te digo oye ¿sabes qué? que yo quiero salir en universidad o en Perisur con mi película mexicana y el otro te dice no no esas películas ahí no funcionan no y me imagino que tristemente no se puede hacer una negociación digo estoy especulando obviamente ustedes ya se lo saben y me van a cachetear y me van a decir no estúpido así no se maneja la industria este pues mira yo por ejemplo yo Sinépolis a ti mira no te pido que me pongas mi película yo Daniel Campos que hizo mi primer película de horror porque me atrevé a decir salió horrible pero quisiera una película de horror en universidad nada más déjame una función no me dejes la película en todas las salas pero déjame la de las 4 o la de las 6 o la de las 8 o sea horarios comerciales obviamente te van a mandar mucho a la goma porque pues también son los detalles te van a mandar a la goma pero fíjate hay cuotas por ejemplo hay ciencias como universidad en donde no nada más es importante este salir tablas si en universidad no llegas a cierto porcentaje mayor al 70 75% de audiencia en tu sala de inmediato vámonos y no te estoy hablando de que inmediato para la segunda semana de exhibición te estoy hablando de inmediato para la tarde no para la tarde inmediato si en la función de mediodía del viernes del estreno no tienes un porcentaje de un promedio mayor al porcentaje que tiene esa sala esos días el gerente del cine te va a sacar a menos de que haya un acuerdo como Cinépolis otra vez Cinépolis Distribución los tiene en donde dice puede ser que tenga un promedio menor yo estoy arruinando toda mi posibilidad de trabajar con Cinépolis Distribución en el futuro este si 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 ya hay un acuerdo previo en donde dicen la película la vamos a aguantar para que este porque la película funcione este la película no más no va a funcionar así sea la película más nominada en la historia del cine libanés como Cafarnaum nada más un pequeño disclaimer cualquier comentario que puedan encontrar estamos en Chorras y Palmitas cualquier comentario que esté dicho en contra de Cinépolis pueden decir que es Dan Campos el que lo dijo yo me hago responsable por eso este ninguno de los invitados tiene nada que ver están leyendo un script que yo les di yo de hecho no voy ni a cubrir sus festivales culeros como el de Morelia ahí lo dije en voz alta y perdón en todo público ya tienes que decir por qué no fuiste al festival de Morelia y por qué odias a Cinépolis ya lo he dicho en varias ocasiones si no es el primer año que no voy es que Cinépolis violaron a mi madre y mataron a mi padre no, no, no es otra cuestión vamos a las conclusiones y este bueno no tanto una conclusión porque tristemente este es un tema sobre el cual nos da como para seguirle durante varias horas pero es mejor que lo vayamos desmenuzando poco a poco sin embargo hablemos poquito acerca por ejemplo del panorama bueno estamos cerrando este año vamos a cerrar con la película más esperada que tristemente no es de cine retador no va a ser ninguna nominada a los Óscares sino nuevamente el gran villano el gran nacedor Disney con los monopolios Star Wars es la película con la que vamos a tener grandes este grandes expectativas todo mundo cree que es la única película que se va a exhibir dentro del cine sin embargo concretamente panorama que podamos tener para el año 2020 el 2020 en el cual estamos para allá este en cuestión de mercado en cuestión de competencia hay alguna tendencia hacia la que vayamos tendencia en relación a lo que estuvimos hablando como de que sabes que este es más posible que nos vayamos más bien a mercados alternativos mercados digitales hay alguna especie de luz en el camino seguimos con con la tendencia que vamos por allá si no o para dónde vamos y porque no sé quién quiere empezar si Ale o Jaime Ale primero no o sea creo que la tendencia definitivamente es irnos a mercados digitales la competencia está dificilísima o sea creo que a mitad de año fue que Disney anunció todos los proyectos que iba a tener y creo que ya con eso tenemos para ver el panorama digo en mi caso yo estoy trabajando ya con las películas que pretendemos estrenar en el 2020 y la verdad es que sí está súper complicado cada vez es mucho más difícil poder meter una película independiente una película de arte cuando tienes competencias así o sea es otro año de remakes es otro año de pues de estrenos fuertes de superhéroes que no se terminan digo no que esté mal o sea pues claro tienes un nicho y todo mundo queremos verlo ese tipo de cosas pero pues también o sea para estas alternativas sí es muy complicado poder entrar y poder competir y poder estar a la par de los demás ok Jaime este para el para el año 2020 para la la siguiente década que empieza además en el 2021 no se dejen engañar por alguien que no sabe engañar exacto este la década empieza en el 2021 muchachos igual que el milenio igual que el milenio empezó en el 2001 no sean tan ingenuos el milenio no empezó en el 2001 uno cuenta desde uno no desde cero perdón adelante exacto exacto bueno este la tendencia es que en el cine en la exhibición comercial en la pantalla grande solo se van a quedar películas tan espectaculares que representen una experiencia visual distinta para estar en la pantalla grande por eso solo las grandes producciones de Disney solo las grandes producciones de los distintos estudios como Warner Universal inclusive yo puedo vaticinar que Fox se quedaría eventualmente como una productora de contenido para Disney para estas otras plataformas de las que estamos hablando y no necesariamente un estudio para cine te apuesto que Avatar están pensando seriamente en si la van a sacar con sello Disney o con sello Fox yo apuesto a que en una de esas no va a decir 20 century Fox al inicio de la película entonces exhibición comercial en pantalla cinematográfica solo para grandes producciones para este asunto que es el suceso de ir al cine a ver algo especial y a ver algo distinto aunque sean superhéroes aunque sean monitos y aunque sea lo mismo de siempre pero vamos a ir a ver efectos especiales vamos a ir a ver explosiones vamos a ir a ver este cine en 120 cuadros por segundo esto es lo que vamos a ir a ver al cine todas las otras historias como The Irishman como películas independientes mexicanas todas esas las vamos a empezar a ver o en Cineteca Nacional o en Cineclubes o en pantallas de pantallas caseras en distribución independiente ¿no? ese es mi vaticinio no nada más para el próximo año sino para la siguiente década digamos que es la tendencia hacia donde estamos yendo con esto curiosamente bueno creo que tienes muchísimas razones sería muy interesante luego que habláramos por ejemplo es que el caso Fox es una cosa bien impresionante bien interesante y bueno yo considero que es algo malísimo para la industria en general porque por ejemplo si yo voy a pichar una película este pues ya dentro de unos años va a ser este o voy con Paramount o voy con Warner o voy con Disney ya no puedo ir con Fox ya no puedo ir con otros como 20 estudios que he estado absorbiendo pero es otro tema para otra charla sin embargo de lo que si es tema referente precisamente para esta charla es si quieren saber más información concretamente acerca de lanzamientos del cine alternativo de ese que deben de estar viendo por parte de Diamond Films lo pueden encontrar muy fácil en la página diamondfilms.com.mx donde tienen notificaciones acerca de las siguientes películas estrenos más lo que tienen en el catálogo y también en caso de que quieran información concretamente acerca de distinto contenido pues yo creo que una de las mejores referencias es Shinextasis MX donde también tienen información entrevistas charlas una muy buena que publicaron hace poco precisamente con uno de los grandes maestros del cine mexicano y lo pueden encontrar en facebook.com diagonal sinéxtasis.mx con esto prácticamente estamos despidiéndome este nada más un último comercial porque tengo que hacerlo este ya va a ser el primer batch de playeras unas playeras que yo anuncié a principio de mes después me las copiaron y solo se hizo mucho ruido hasta que alguien me las copió las de Martin Scorsese con dos bonitos diseños que están ahí este los pueden ustedes encontrar los diseños exclusivos que después me pirateron los culeros este no le hagan caso si ven esta playera roja es la copia pirata que es que me da coraje en serio porque yo la saqué hace un mes y nadie la peló y de repente este ya después hizo famoso no se preocupen con esto se ayuda a fondear también precisamente la creación de contenidos alternativos como lo es este programa que estamos teniendo y ahora sí este ya me despido gracias a todos por acompañarnos gracias a los patrons y desde luego Jaime y Alejandra muchísimas gracias por su tiempo por su conocimiento y por su paciencia muchas gracias a ti gracias a ti como siempre un placer un verdadero placer esperamos vernos próximamente en otro esperamos que siga habiendo industria y siga habiendo negocio para tener otra charla acerca de esto yo creo que es el tema final sobreviviendo exactamente y bueno gracias a todos por acompañarnos este el video va a estar disponible ya está tanto en twitch mañana tendrán los audios descargables y recuerden mañana tenemos otra transmisión concretamente de cine vértigo y el miércoles en destripando estaremos platicando con Paul Constant escritor curiosamente nos quejábamos o hablábamos de las películas de monitos pero el miércoles hablaremos con Paul Constant escritor de Planet of the Nerds cuyos derechos de este cómic de esta genial serie fueron adquiridos por Paramount casualmente para desarrollo de película no significa que vaya a haber películas significa que es un proyecto que está en desarrollo y pues nosotros ya entrevistamos al artista ahora vamos por el escritor para que vean gente acá tenemos buen tracking entrevistando a gente importante y bueno vámonos con los créditos de todos los que hacen posible este programa vámonos del oscrim Gracias por ver el video.